Hola amigos, un vídeo sobre el pobre tornero y la lija, creo que les va a sorprender. Voy a ponerme unas mascarillas para lijar, porque ya saben que el polvo no es bueno para los pulmones. Bien, cuando lijamos, levantamos mucho polvo. Agarrar una lija agresiva para que... Bueno, ya lo saben. Entonces, ¿cuál es la solución del pobre tornero? Pues mire, tengo un sistema de extracción de polvo. Tengo aquí la manguera conectada. A ver si se aguanta. Correcto. Y vamos a encenderlo. Como ven, el polvo se va para adentro. Bueno, claro, pero esos sistemas son caros. Se ve bien. Voy a agarrar la tablet. La diferencia... A ver si todo va para adentro. Dicen, bueno, claro, pero esos sistemas son caros. Un soplador, aspirador de hojas. Que saben que cuesta muy poco dinero. Ahora están de oferta porque, por lo menos en el hemisferio norte, se acerca el otoño. Y los pueden encontrar al centro de bricolaje por poco dinero. Con una manguera. Hace ruido. Ahora está a media velocidad. Son aparatos que hacen ruido, pero para lijar un momento. Si no tienen problemas de ruido, se ponen los cascos. Y va fantástico. Saludos. Mam яреро por el público.